Estamos con Jorge Rosales de Nutaku, ¿cómo estás? Muy bien, complacido de estar acá en Córdoba por primera vez, agradecido con el grupo, con el equipo de coordinación, todo ha sido la verdad un éxito, un evento increíble y también muy complacido por la calidez de la gente de Córdoba, la verdad. Si la gente que está del otro lado quiere saber qué es Nutaku, ¿cómo lo definís? Yo diría que es la nueva alternativa en el mercado de los videojuegos para jugar y tener diversión, juegos de calidad con muy buena diversión y una buena monetización. Yo del otro lado, tal vez, si te escucho decir eso, no me entero que son juegos eróticos, ¿se puede decir? Bueno, yo diría que son juegos, obviamente, ranqueados para mayores de 18 años, para adultos, que incluyen cierto contenido adulto, pero, también como lo he comentado siempre, son juegos y tienen que ser juegos muy buenos. Lo más importante es el juego. Nuestros usuarios van a Nutaku a jugar juegos de calidad. Luego de todo el loop, todo el juego, pues tienes una parte que integra el contenido adulto como un beneficio, como el premio a la final del juego. Ok, Nutaku es una página, es una consola. Bueno, Nutaku es la plataforma de juegos para adultos más grande a nivel mundial. Tenemos actualmente alrededor de 125 millones de visitas mensuales, cerca de 30 millones de usuarios registrados. Entonces, la gente es una plataforma, pero tenemos la cadena completamente integrada, porque está no solamente la plataforma de distribución, sino que también tenemos a Nutaku Publishing como tal, donde tenemos un fondo de inversión para este año de cerca de 10 millones de dólares para invertir en estudios externos alrededor del mundo que quieran hacer juegos para nosotros. Desde hace un par de años se los ve con mucha presencia en Latinoamérica. Contame un poco cuál es el plan de ustedes en Latinoamérica y por qué están tan presentes acá. Bueno, lo primero sería decir que Latinoamérica es un nicho de mercado importante. Primero, por la cantidad de gente que tiene. Está claro que tenemos más o menos cerca de 500 millones de personas que hablan español. Entonces, en Latinoamérica eso nos convierte en un potencial de mercado interesante. Lo segundo, es decir, la calidad de trabajo, de desarrollo de videojuegos que podemos conseguir acá. Entonces, creo que ese potencial mezclado con la calidad de trabajo que se tiene y que se puede conseguir acá, pues nos convierte en un objetivo importante para Nutaku y hemos empezado ya a trabajar enfocados en estos mercados. Ok, ¿y el fin es que llegue al público latinoamericano o hablas del desarrollo latinoamericano? Porque si hablamos de público, se sabe que a nivel mundial el público que consume videojuegos en Latinoamérica somos apenas un 4%. ¿Vos me hablas del desarrollo o de los usuarios? Diría que principalmente es una mezcla de los dos. Países como Argentina, Brasil, México, Colombia, Costa Rica, entre otros, hay mano de obra no solo suficiente, sino calificada. Entonces, eso lo hace especial. Y la verdad es que sí, digamos que sigue siendo el usuario final, está más enfocado en mercados anglo, o sea, más enfocado en Norteamérica, más enfocado en Europa principalmente. Pero, como dato interesante, por lo menos Brasil está en el top 5 de los países de usuarios de Nutaku. Entonces, en Latinoamérica sí hay también un potencial bastante. Obviamente entendemos que la monetización, la manera en que los usuarios tienen acceso a tarjetas de crédito, a todo ese tipo de recursos en Latinoamérica, todavía está un poco retrasado comparado con el resto de países del primer y segundo mundo, pero vamos en ese camino. ¿Y cómo maneja Nutaku como publisher, como plataforma, el cambio o la revolución a nivel mundial del feminismo, del empoderamiento de la mujer? ¿Cuándo sabemos que son juegos, que son eróticos y que muchas veces desde ciertos lugares se los puede calificar como machistas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Digamos que Nutaku va dinamizando y va mutando en la medida en que también lo hace la humanidad. Digamos que ahorita hace poco abrimos ya un espacio LGTBQ especializado en nuestra plataforma, en la que vamos diversificando el portafolio de nuestros juegos, también tratando de atender todas las tendencias. También hemos entendido que las mujeres también les gusta jugar, también son parte de nuestra audiencia y poco a poco hemos ido integrando juegos que atacan o que van dirigidos, mejor la palabra, a este tipo de segmento del mercado. En cuanto a lo que tú preguntabas sobre el contenido de los juegos, pues igual nosotros manejamos todo un tema de direccionamiento muy claro sobre los juegos y allí no vamos a encontrar nada que vaya en contra de la integridad de los seres humanos. Entonces allí no se hace absolutamente nada de temas como violación, como esclavitud, como menores de edad, todo eso está completamente prohibido en nuestros juegos y por eso estamos tranquilos con el producto que lanzamos al mercado porque digamos que cubre y no compromete la integridad de las personas. ¿De alguna manera hay reuniones internas entre ustedes que se plantean cómo manejar todo ese tema? Porque imagino que debe ser todo un tema por el empoderamiento de la mujer, las quejas que deben haber porque se han escuchado en las redes ese tema. ¿Cómo lo maneja ustedes internamente? Hay todo un área legal que maneja todo este tipo de temas, no solamente el área legal, sino también el equipo de plataforma y entre ellos digamos que definen unos lineamientos que deben seguir tanto los juegos que son distribuidos como los juegos que estamos buscando para Publishing. Bueno, como sabemos hay una especie de auge de la realidad virtual a nivel mundial que si bien los que estamos en los medios sabemos que puede ser que estén pañales todavía, ¿cómo ustedes ven que se puede trasladar el tipo de juegos de ustedes en un futuro? ¿Cómo ven el futuro de los videojuegos eróticos de alguna manera? Bueno, por una parte así como la plataforma va dinamizando, va cambiando en la medida en que avanza o la población se mueve, pues también lo hacemos con la tecnología. De hecho ya en Utaco contamos con varios juegos de realidad virtual, ya contamos con algunos, seguimos creciendo en esa zona. Obviamente nos iremos moviendo en la medida en que los usuarios lo pidan o no, ellos son los que al final nos van a decir si les interesa. Nosotros simplemente tratamos de satisfacer las necesidades de la audiencia. Por otra parte quisiera comentar que estoy sorprendido, gratamente, pues acá en lo que pudo haber en la ronda de negocios encontré varias aplicaciones interesantes, inclusive no solo de realidad virtual sino también de realidad aumentada. Vi por allí cosas interesantes y bueno, no sé, vamos a contarlo ya a mi regreso a la empresa a ver si eso puede ser una oportunidad también para ir innovando dentro de la plataforma. Buenísimo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a desarrolladores latinoamericanos? Bueno, yo les diría que una frase muy importante que dice el manager de Nutaco y es nosotros no gamificamos películas para adultos sino que adultificamos juegos. Entonces, básicamente casi todo tipo de juego es adultificable. Entonces, podemos arrancar proyectos desde cero o podemos también arrancar a trabajar de lo que ya han hecho con juegos que ya están lanzados, juegos exitosos y a partir de allí pues trabajar de tal forma que podamos sacar la versión adulta de ese juego. Entonces, hay potencial por cualquiera de los dos lados, se puede arrancar, se puede trabajar, estamos abiertos a ello y estamos ansiosos de trabajar y tener cada día más y más proyectos desde Latinoamérica. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muy amable.